Mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Subo en esta, San Vicente, la mujer de San Vicente, y de ser por el mar. Mamacita de mi vida, tenemos vacaciones, somos zapadureños, nos vamos para nuestro propio país. Tengo vacaciones, no para ti quiero. Un saludo para la gente que nos visita a los alrededores de Ocicala. Comenzó la fiesta, vamos a bailar, la reina del muerto, a la corona. ¡Ya va a acordar a la reina! Un saludo, me voy poniendo, cuyos recuerdos, que nos regalando. Hoy para las tragas, me quiero bañar, aunque los mariscos, quiero saborear. Soy salvadureños, buen para mi tierra. Soy salvadureños, buen para mi tierra. Este es el mariscuero, lo mismo que es la Pepe Vicente. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a complacer a las señoritas que están en la pista Voy a programar un par de rolas VIP No quiero que nadie se me mueva, por favor Voy a comenzar con esa tremenda rola especial Con las señoritas que andan solteras Presenta, Chris Brown T-Pain Duble uña o ded Chish 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 ¡Suscríbete! 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 participación muy especial en este evento también vamos a llamar a la señorita representante de la policía nacional civil si está en estos precisos momentos por favor pasar y también vamos a pedirle al señor julio césar ramírez miembro del comité de apoyo que pase acá ya que va a ser la persona encargada de entregar el centro a continuación tendremos las palabras de la reina felicita yasmín amaya quien tendrá la oportunidad de presentar y de coronar la señorita alexia selina hernández regalémosle una fanfarría un fuerte aplauso para la señorita felicita yasmín amaya ahí la reina saliente pues será la encargada de colocarle esa linda corona ok que se escuche el aplauso también le vamos a dar espacio a la señora maría nevis reyes de pereira directora de la casa de la cultura quien se encargará de colocarle la banda a la linda es el aplauso que se merece vamos a pedirle en estos precisos momentos al señor julio césar ramírez miembro del comité para que pase y haga entrega en este momento vamos a ceder el micrófono para que la reina entrante nos pueda dar unas palabras muy buenas noches querido y amado el público que nos honra con su presencia en primer lugar agradecerle al comité de presejo de Oficiala que me tomó en cuenta principalmente la casa de la cultura y mi madre que siempre me ha apoyado a mis abuelos que siempre están a mi lado y a todos ustedes que honra con su presencia en esta noche que les diga disfrutando estas fiestas que son todas suyas gracias ok ahí escuchábamos las palabras de la reina entrante también vamos a dar agradecimientos especiales al señor alcalde municipal y su consejo por esa colaboración en estas fiestas titulares también agradecimientos especiales a la caja de crédito por donarnos la corona y el cetro también queremos dar agradecimientos a la licenciada Ana Estelín Olasco por su colaboración y a la señora Juventina Olasco por su colaboración también y al comité de apoyo de la casa de la cultura así que regalémosle un fuerte aplauso a cada uno de estas señoritas también vamos a pedirle el ingreso la reina saliente muy buenas noches la saluda Alexia Selena Hernández fue un orgullo para mí haber representado a la casa de la cultura en las fiestas titulares en honor a la Virgen de Candelaria le doy gracias al comité de la casa de la cultura por haberme tomado en cuenta a la nueva reina le deseo suerte para el día del evento que sigan disfrutando de estas fiestas gracias ahí escuchábamos las lindas palabras de la reina saliente de la casa de la cultura a continuación pues vamos a tener otra coronación vamos a pedirle a la reina entrante Fátima Lourdes Cardoza Martínez que pueda pasar al frente y vamos a pedirle ya que ella es la reina del Ministerio de Agricultura y Ganadería vamos a pedirle al señor Freddy Edilberto Villela alcalde municipal que pase por favor ya que él pues será la persona encargada de colocar la corona también vamos a hacerle el llamado a la señora Cándida Sánchez secretaria de la agencia forestal para quien también pido un fuerte aplauso vamos a pedirle al señor Dionisio Romero encargado de la agencia fuerte ese aplauso aquí están las personas que pues tendrán el honor de entregar en estos precisos momentos Don Freddy Edilberto Villela hará la imposición de la corona a la linda señorita Fátima Lourdes Cardoza Martínez brindémosle un fuerte aplauso si podemos poner música de fondo señor DJ ahí vemos al señor alcalde haciendo la imposición de la corona que la acredita como reina del ministerio de agricultura y ganadería ok Sánchez secretaria de la agencia para que haga la imposición de la banda a la reina del ministerio de agricultura y ganadería ahí está la imposición de la banda que la acredita como la reina del mar seguidamente le daremos el espacio al señor Dionisio Romero el encargado de la agencia quien entregará el cetro a la linda reina del mar brindémosle un fuerte y caluroso aplauso ok esta noche tan especial y diferente pues hemos presenciado la coronación de dos lindas señoritas que representan como decíamos anteriormente a la casa de la cultura y al ministerio de agricultura y ganadería vamos a cederle los micrófonos para que municipal comité de festejo público que nos honra con su presencia tengan todos muy buenas noches mi nombre es Fátima Lourdes Cardoza Martínez y represento con mucho orgullo al ministerio de agricultura y ganadería de la ciudad de Hosticana espero estén disfrutando de estas fiestas en honor a la virgen de Candelaria muchas gracias ok ahí escuchábamos a la señorita Fátima Lourdes es así como pues hemos dado la finalización de este evento de coronación señoritas bellas y guapas no me resta más que desearle mucha suerte a cada una de ustedes y gracias por estar engalardonando esta fiesta que le corresponde a la casa de la cultura así que regalémosle un fuerte aplauso a las lindas candidatas y lindas reina que representan a los diferentes barrios así es que señores la música sigue la fiesta sigue a disfrutarlo de la mejor manera posible siempre poniendo el buen comportamiento así es que música maestro esto es extrema extrema amiga jay 25 43 73 71 extrema disco móvil a 2 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No me sedia, tan timidada O no siente, aunque tú me aparente Solo te miente Porque me desea Porque no me da No me da No me siente, no me engañe Porque no me siente Porque no me siente Porque no me fallece No me fallece Hola, Marcela, para el Comino Blanco Que regresó de donde andaba Si te llaman la cama No me fallece Pero no te voy a llamar No me disculpe No te voy No me fallece Lo que no estoy enganza No me fallece Pero tene la mano a los que no están casados Su amigas que no hay en la pista Si tienes algo que me mata Que me quema por dentro A tus manos siento para la nación del tiempo Está como caminos la forma que me miran Que a tu enamoré mentame un millón de enemas Yo te empujero sola, me la pica no son de una sola Coché dame esta pieza mi señora, me la pica no te enamora Yo te empujero sola, me la pica no son de una sola Coché dame esta pieza mi señora, me la pica no te enamora Bueno, por lo visto acá de Goss y Carlos, somos cumbiameros, así es que los cumbiameros Voy a comprobarse con un par de cumbias una vez más, venga cumbiameros De Goyente, se baila rico la cumbia Amigos, reciban mi saludos cumbiameros, desde a mí mi salido creciendo Esperando que se diga, como si se puede alberto, se olvide más